¿Quién es Él lo que puede ser? El mar caña En el momento en que Él está Te quiero a unir Él viene con toda autoridad Y manda a cada papá Eres el hombre Que se va a Israel Caminaro por entre las aguas Bonjour, bonjour tout le monde Atene a 6 imanches Atene a un camino en medio del mar Atene a unir 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 que es muy trágico, que parece que en la vida no es el otro, no es solo el país, pero es casi todo el mundo, la situación viene para terminar con la vida. Y cuando Dios te ha dado la gracia de nosotros, nosotros mismos, o nosotros mismos, por todo el mundo, en la tierra, y nos vamos a reconocer en Dios. Y nos dice gracias por la palabra que nos hacemos cada día. Y es importante, antes de avanzar con el piloto, y nos agradecemos por la palabra. Y nos vamos a poner a la disposición para nos capacitar juntos, para nos remerciar con Dios por la fe que Él hace, por la gracia que Él hace. Señor Eterno, Dios de la gracia, Dios de la misericordia, que es el Padre adorado, 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 que es el Padre, que es el Padre adorado, 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 ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no y en 4 verset 7 dice la fin de la cosa es ¿soyes donc sobres y sales para que a la bulla y a su que nos refletimos sobre el plan científico científico para lo que la gente para lo que la gente para lo que la gente nos vamos a hablar de la familia y mal de la fe al milieu de la familia c'est la familia la familia composó de varios elementos la familia o ven sédita o ven maître o ven enfant o ven parent c'est ça qui compose la familia o ven sédita o ven le maître o ven le maître o le maître j'y trouve mal a mon qui emballe a subaltern o ven maman o ven enfant o ven la bible dit enfant o ven ici a vos parents y di un pie le maître autour de la familia y jeudi a le maître lo ven si tu compose en familia ¡Apil mon tris! ¡Devan imar de la familia! ¿Qué problema es la familia? El problema es la familia. ¡Nos tenemos elementos que se han de la familia! ¿Qué elementos que se han de la familia? ¡Nos tenemos que hacer la familia, que hacer la familia o que hacer la familia. ¡Nos estudamos, nos hacemos la radiografía. ¡Nos vamos a leer la paternidad! ¡Nos hacemos la familia! ¡Nos vemos la maldad! ¡Nos tenemos la familia! ¡Nos tenemos logros stuntores ¡Cارso es el fin! Que me sé yo ni que es una victima en la familia. Después de mi me lleve a mi familia, después de mi me lleve a mi mamá, mi papá, mi papá, mi mamá en la familia. Y yo, quizás, que hay una oportunidad para la gracia que dice mi mamá o mi papá. Por ejemplo, en mi mamá, yo hay una oportunidad para mi mamá o mi papá, yo bien heurez. Pero yo mismo que cuando me llevo a eso, nosotros somos hijos monoparentales. Y después de que yo le digo, es la única mamá que me lleve. Pero mi mamá no me lleve a mi mamá. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 la francais, más, son son gan, le, me son, civilizé, un gan, écrire, men, le, men, on gan, le, men, kade, se desfoy en yo, chak biran gay paro, sa, le, men, y fon, sèk, kabalistik, pas si, nan, li, 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 sa, le, men, y, trasson, ver, ve, men, 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 yo, men, le, fuek, de fuek, men, 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 man, pare, y, man, kabuito, vazo, men, 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 ha, ke priza, telle, men, yo, di, alou, en, no, kampe, bondi, pyo, zan, fyo, no da ko filosofio la, me elemanma ke ya, vin di kaspi prebondye, tade, ou filosofio la, kabab serviu, e vi lo vin di kaspi prebondye, mande meton kepi na tetou, e yo ele kepi sa kepi de de, de defans, e tout filosof, tout vétoriciens, tout le konesan, tout certifique, si yo ba prebondye, konesan pou bota prebondan 8-10 en l'école la, on maté, on lamé, e yo lamé, bi ou beton paralizé, bouj viré, tout kayé, tout liv, tout konesans, tout emblème medikal, nan vit machine, le serpent enveloppé, repav, se petit baton, avek se deux ailes, e ma biti lo an yyen, so ba gen la defans, te dire, e mo men vie fo kapala wola, n de vive sa, lem bin bos, mal monton atelier, non katye, katye sa an pilgo neg, neg wangate, neg magicien, neg balen, neg chandel, e bi mo men men, neg bib, pas se fok pou bi vero, en neg balen, e neg bib, kon nem mout atelier, ne ge wem jen gasom, fek balen, e bi map kravay, men ne ge ou men, ne kap domina simitiye, ne kap met kalson ou souyo, ne kap limen balen, ne kap illumine kat, kwen atelier, yo wati proul an sa, yo wali pren an agan, e boutan mime moun die, moun kretyen, foule, ne van jen soumwen, mpap pe wangate, mpap pe malve, mpap pe dihab, krok dan, ¡Gracias! 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 que salvia, les épingles y les allumettes, y a ovo un boite de ping, son surface, y a ovo un poche allumette, y a ménagé tiges allumettes, y a todo el peño, y a lo que se puede, para el pasaje de los amantes, cuando el amante pasé, los problemas se peñan, y a lo que se puede, si el amante pasé y soco escribí, y a lo que se puede, todo elgle. . El amante, y a lo que se puede, y a lo que se puede. Y a tendi que los amar בכlos porque ellos no son solo. Y a lo que dicen, la gr slime va a haber de leser como el divino aimante y el chrétien que les épingue endormi o bien domicilé de la poussière y su passage aimante son sabo volé en projectile para encontrar el seigneur y la vida explica clar y dice heureux y sain ce que en parte a la primera résurrection car la segunda morte n'a point de pouvoir subir en el zomim le même expliqué fenomen de la fin que n'estat fait sur la fami ou joen fami ya désorganisé fami ya déreglé déreglé pendant la nuit le les seigneur visite foyer ou plus précisément le lit conjugal le lit conjouen en sel moun couche soukabene et pourtant c'est deux moun qui te marie kote la de léman kote lé la lé dommon l'autre kote kote moucher lé 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 ¡Suscríbete! 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 en la imagen que se concentra en la familia. La familia se concentra en la familia. ¿Qué es lo que se concentra en la familia? Porque en la fin del tiempo, el tablo de la fe se manifeste sobre la familia. La familia en desacord, la familia en desinua, la familia en deschua. Si su familia, yo la coude encore porque el puro. Y el remedio. Simplemente se concentra en la familia. Y yo la matede, la familia en desacord, me winding colocar en la familia. ¡Om además, una de las mar이에요! ¡Más, eso hay que hacer con su beЧтоlebres! ¡Qué me prezca la mamá! ¡Que se trate malâtre! ¡ meant que Dios se ar Sensó belangrijk y a su madre! ¡Más, Dios se ar Euchwarda! ¡Nos se ar Les Humberaux más conseguirlo! ¡Nos seisculan. ¡ различios de la familia replaces todos los hombres de screwedwaremente. ¡T pros Lenicos de los que menos el � IPA ¡ look! ¿Qué es lo que se hace? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es eso? 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 ¿Qué es eso?